Hola a todos, estas son las 5 del día aquí en Marandúa Noticias. Primero, la policía reportó la captura de una mujer que pretendía llevar marihuana en su equipaje, camuflada en una resma de papel. Gracias al trabajo de un agente y de su compañera canina, se logró identificar este paquete que pretendía sacar 547 gramos de marihuana. Dos comunidades campesinas de sectores como la trocha ganadera, el sector del Guayabero, Calamar y Puerto Concordia estarán movilizándose el próximo jueves 28 de abril en San José del Guaviare. Han dicho que las razones que los llevan a movilizarse son varias, entre ellas la conmemoración de las víctimas del paro del año pasado, también los líderes que han sido asesinados en el país y especialmente en la región, así como también el rechazo a la minería en el departamento del Guaviare. Tres, la Defensoría del Pueblo estará realizando jornadas de atención especial en las zonas rurales, estarán visitando municipios en el sur del Meta como Mapiripán, también estarán en el sector de Puerto Cachicamo, estarán también en La Libertad y atendiendo a toda la comunidad rural de San José del Guaviare y Puerto Concordia. A partir del próximo sábado comenzará esta visita en Mapiripán, en el sur del Meta. Así lo confirmó el Defensor Edinson Martínez, quien también ha dicho que estarán apoyando logística y operativamente la movilización del próximo 28 de abril. Cuatro, y en el radar de la política, la Asamblea quedó dividida ante el informe que fue presentado por la Secretaría de Planeación Departamental, Alexandra Reyes, quien no asistió a la presentación, delegó a otra funcionaria para presentar ese mismo informe y para algunos de los diputados no justificó de manera oficial su ausencia. Aseguran que el informe no presenta avances importantes y quedaron algunos vacíos, por lo que decidieron reprogramar este debate de control político. Cinco, y en Marandúa con la gente hoy les contamos la dura realidad que viven los vendedores informales que salieron hace más de cuatro meses del parque principal y que en este momento aseguran no tienen un sustento para vivir, ya que las ventas han reducido en al menos un 50% y no les alcanza para sus gastos diarios. Además dicen que tienen mucha incertidumbre de lo que va a pasar una vez se abra nuevamente el parque principal. Estas y más noticias se las puede consultar todas en nuestra página web www.marandúa.com.co y también en nuestra página de Facebook Marandúa Estéreo 100.7. Somos Marandúa Noticias y aquí informamos con responsabilidad.